En estas fiestas navideñas, Restaurante Pollería Monterrey está promocionando pavos, pollos, lechones y cuyes, los que puedes pedir vivo o también lo puedes adquirir horneados a la sazón irresistible por los chefs que se desempeñan en el Restaurante Pollería Monterrey. Haga su pedido con anticipación en el mismo restaurante ubicado en el Girón Bolívar número 291 o también en Comercial Monterrey, ubicado en el Girón Sucre sin Número. ¡Ahí no se acaba todo! Los invitamos este lunes 1 de enero a recibir el año 2018 en el Parque Recreativo en Monterrey. Así que dale, dale nomás. Habrá deportes acuáticos, zona de reunión, al aire libre, con encantos de la naturaleza. Y para los amantes del deporte, se está organizando un campeonato con un premio de mil soles. Y para el volei, quinientos soles. Y lo mejor de todo, se estará probando los ricos platos exquisitos. Acompañado por el más potente equipo de sonido aéreo. Y estará el DJ Pedrito y Zadirre. Este lunes 1 de enero, feliz año nuevo en el Parque Recreativo Monterrey. Totalmente gratis, te esperamos.